Letanías para no tambalear en nuestra fe ante el oeniero Señor, ten pie de nosotros. Jesucristo, ten pie de nosotros. Señor, ten pie de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten pie de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten pie de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten pie de nosotros. Aunque miremos el sol oscurecerse, que no tambalee nuestra fe. Aunque miremos la luna teñirse de sangre, que no tambalee nuestra fe. Aunque miremos opacarse las estrellas, que no tambalee nuestra fe. Aunque miremos las aguas levantarse sobre las tierras, que no tambalee nuestra fe. Aunque veamos que aparezca una nueva geografía, que no tambalee nuestra fe. Aunque miremos venir la peste con enfermedades desconocidas, que no tambalee nuestra fe. Aunque vivamos en medio de la guerra, que no tambalee nuestra fe. Aunque sintamos hambre en carne propia, que no tambalee nuestra fe. Aunque seamos perseguidos por el enemigo de la iglesia, que no tambalee nuestra fe. Aunque seamos víctimas de aquellos que van a apostatar, que no tambalee nuestra fe. Aunque miremos los cerros abrirse, que no tambalee nuestra fe. Aunque las montañas, y la cordillera se estremezcan, y caigan y prevalezcan las llanuras, que no tambalee nuestra fe. Aunque miremos estremecerse la iglesia, que no tambalee nuestra fe. Aunque veamos que no hay ningún pueblo sin dolor y sin llanto, que no tambalee nuestra fe. Aunque veamos un fuego en ir sobre la tierra, que no tambalee nuestra fe. 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 Oración. A ti, Virgen Santísima, que moras en los corazones de los hijos que claman a ti, invocaremos tres veces, Ave María Purísima, sin pecado, concebida. Y no temeremos, no temeremos, no temeremos, porque tú lo dices. Amén. ¿Por qué son tan importantes las letanías? El hombre, ante citaciones extremas, debe mirar a Dios y no entrar en pánico. Este sentimiento, si no estamos fuertes espiritualmente, no puede llevar a cometer errores que nos hagan perder la salvación eterna. Repetirlas con frecuencia, y en momentos extremos, ya sea en forma individual o mundial, llamar a María diciendo tres veces, Ave María Purísima, sin pecado, concebida. La Virgen ha prometido a quienes la reciten que los protegerá. Pero leamos lo que nos dice Jesús. Es impensable que cristianos que han vivido toda su vida la fe católica, lleguen a perderla en la gran tribulación. Y este puede suceder, porque hijos, tenéis una fe tan débil, tan mediocre, tan enfermiza, que cuando os venga unas duras pruebas, sean de la gran tribulación o sea de salud o fallecimiento de familiares, podréis perder vuestra fe tan flojita y darme rotundamente la espalda. Ha sucedido a muchísimos cristianos que los cristianos que se han vuelto en mi contra cuando la prueba ha llamado a sus puertas, y lo que debería haber sido para más corona, más mérito y asentamiento de su fe, ha servido para perder su fe siempre, porque no la tenían asentada en roca firme que soy yo y los sacramentos en las debidas disposiciones. Fe dijo mi santo padre José que su fe no la perdió ni en las pruebas ni en la dura obediencia que el cielo le pedía. Ve cómo él salió para Egipto con mi santa madre y conmigo, sin saber lo que él esperaba, creyendo a ciegas que eso era lo mejor, esperando todo de Dios. Pero él tenía una gran fe, la fe de Abraham. Se hacía realidad en mi padre José y en mi santa madre, y ellos jamás echarían al cielo en cara nada de lo que les sucedió. ¿Cómo fue perderme a los doce años? Yo Jesús os hablo. Muchos católicos creen que asistiendo a misa cada domingo ya viven adecuadamente su fe, pero no hijos, no. Debéis leer cosas espirituales y ponerlas en práctica. Debéis rezar el santo rosario, debéis asistir a actos piadosos para que todo ello sirva de carnal para recibir mi gracia. Debéis cambiar los rutinarios que tenéis en materia de fe y renovarla, porque esa fe en tiempos de tribulación no os servirá para mantenerlos firmes en la iglesia católica y mi enemigo mortal que lo sabe. Os atacará en el momento más propicio para él, para haceros perder la fe y hacer que reneguéis de mí. Yo Jesús os hablo y os prevengo mi paz. Esta para todo aquel que lee y cree en estos mensajes, que así sea.